Las opciones de mantenimiento automático también incluyen novedades respecto a versiones anteriores en Windows 8. Para comprobarlas nos dirigiremos a nuestro escritorio y en la bandeja del sistema nos dirigiremos al Action Center. Pulsamos sobre él y pulsamos en la opción Open Action Center. De entre todas las opciones nos dirigiremos a la opción Mantenimiento, pulsaremos en la flecha para abajo para desplegar las opciones y podremos o iniciar una acción de mantenimiento ahora mismo o cambiar la configuración del mantenimiento. Si pulsamos sobre ella podremos seleccionar la hora a la que va a realizar el mantenimiento, o sea, consultar actualizaciones o comprobar el rendimiento del sistema y además le podemos indicar que en caso de que a esa hora el ordenador esté apagado, que se encienda para realizar esa acción. Esta novedad puede sernos muy útil, sobre todo para realizar acciones de mantenimiento por la noche.